Actualidad y noticias del mundo. Alertan de que una lluvia de meteoros esconde un peligro, que podría arrasar continentes enteros. Según los astrónomos, algunos objetos cósmicos que acompañan a las tauridas, como los asteroides 2015 TX-24 y 2005 UR, pueden presentar un serio peligro para nuestro planeta. Pero no son los únicos. Un grupo de astrónomos checos ha advertido del peligro que presentan para la Tierra los asteroides, que acompañan a la lluvia de meteoros de las tauridas, que tiene lugar cada octubre y noviembre cuando la Tierra pasa entre los fragmentos desprendidos del cometa Enke. En un reciente estudio, astrónomos del Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de Chequia, junto con sus colegas de Austria y Eslovaquia, examinaron este fenómeno anual y descubrieron que el cometa podría esconder asteroides gigantes que serían lo bastante grandes para arrasar continentes enteros. Según los científicos, esta lluvia de meteoros es una fuente real de objetos potencialmente peligrosos, ya que oculta algunos cuerpos celestes lo bastante grandes como para causar un daño significativo a nivel regional o incluso continental en la Tierra. Se refieren especialmente a 2015 TX-24 y 2005 UR, incluidos en la lista de asteroides potencialmente peligrosos de la Unión Astronómica Internacional, que cuentan entre 200 a 300 metros de ancho. Pero los científicos temen que las tauridas podrían esconder otros peligros desconocidos. Los investigadores hallaron en ella una nueva rama de asteroides que no tiene lugar con periodicidad anual, lo que explicaría que las lluvias de meteoros tuvieran mayor intensidad y número de estrellas fugaces dependiendo del año. Según estos, es muy probable que la nueva rama contenga también numerosos objetos no descubiertos todavía con un tamaño de 10 metros o incluso más grande. Aunque definen a los asteroides como intrínsecamente débiles, los astrónomos advierten que el peligro de impacto aumenta considerablemente cuando la Tierra se enfrenta a la nueva rama de las tauridas cada pocos años. Por todo ello, sostienen que es extremadamente importante realizar más estudios para averiguar la escala del riesgo a la que se enfrenta nuestro planeta. Actualidad y noticias del mundo Actualidad y noticias del mundo